bueno pues seguimos hoy tenemos un fia fia de mi amiga fátima de villamartín que vamos a hacerle un frankenstein frankenstein porque porque ella tiene un mata 3 le había montado ya la pantalla navi plus no hace mucho se la tiene que desmontar y ahora claro tenemos que adaptar esa pantalla en un fia como siempre gracias la pantalla navi plus vale pero en este caso no tenía no tenía navi por un marco ni bueno no tenía los accesorios suficientes como para montarla de fiat y le hemos pedido ayuda a electro globa le trabajamos como siempre con vamos a llamar lo mejorcito para mí aunque hay muchas marcas y nos han ayudado entonces vamos a intentar a ver cómo esta pantalla de 9 pulgadas siendo de un mazda la adaptamos a un fia y encima hacemos lo que siempre que funcione todo correctamente para el coche ya que va a ser una específica vale a ver cómo nos queda el frankenstein que vamos a hacer fátima al lío